Gran figura de la movida tropical, le damos la bienvenida y fuerte, fuerte los aplausos ¿Para quién? Para mi gran amigo, Andy, el alto cumbiero Bienvenido Andy, codo, codo, bien, siéntese, adelante, ¿cómo le va Andy? Gracias, hola chicas ¿Todo bien? Ponga ese micrófono para hablar, ya está haciendo las cosas mal Siempre hago mal las cosas, si no, no soy yo Hoy no lo tengo cerca, yo no puedo controlar, está arriba ¿Cómo estás Andy? Bien, genial, genial, acá volviendo, bueno, hoy ya volviendo otra vez con el material solista Si, no sabía si era el cabucuabero Estoy con alto, pero estoy sacando ahora en esta cuarentena, como que estoy trabajando y sacando mucho material solo Así que, bueno, a trabajar solo No, pero no sabía quién era, porque lo veo todo barbudo ese look No hay peluquería ¿No hay peluquería? No, yo no Pero ahora tenemos a la peluquera, Marina Roca, Eli Carly también, se recibió a peluquera Oh, ya Olvíate Es gratis, puede ver Te dejan así, mira Me ven el premio todavía, eh No me olviden No viene a pedir cosas, usted sigue pidiendo Mirá, te voy a contar Me reencostó pensar esas preguntas Dejá, dejá de manguear, dejá de manguear y mangueale, ¿sabés a quién? A mi gran amigo de Uruguay, de Román Producciones Que nos mandó un saludo de Román, que te está viendo toda la gente de Uruguay Un saludo a la gente de Uruguay, que bueno, es un país que siempre nos va genial Y estamos preparando un re tema para toda la gente uruguaya Nuestro productor ejecutivo internacional, que lo vas a ver ahora en el saludito a continuación en pantalla